Uno por uno 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 uno por uno Ser rico y te mariré Ser rico y te maravillé 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 Hoy menos arreciditas, visitas de contasías, se ven un araño, weón La princesa de Inglaterra, como a gente se descarta, ya no está visitada, se conoce a gente La contesta y supe, dame, ey, supe importancia, si un mirango por mi plata, co'háganse y co'háganse El lunes fijaré, ve, para qué hoy se pediremos, por todo y el poqueteva, se bomba, devolvete Se coreano, rae, se acobraza puro y tepe, ni mora, anga, se quepe, se rico, se aplique La princesa de Inglaterra La carnaval, lobo y tepe, no se quepe, hagan a un yeven esa leyenda, je, pero a malica, se baile, como a gente se baile en el moro Ay, cuando se miente para el Paco Ana pende, pude, a pude, hoy deje de pensar Siempre para el ño, hoy me vale De la recogía más cosas morales Siempre para el ño, hoy me vale De la recogía más cosas morales De la recogía más cosas morales Y de la recogía más cosas morales Ser con sapigantes de ño, hoy me pone De la recogía más cosas morales little would com bones Semba y cua aceito, oye, oye, Eva, que me mola, es cierto, mamá La sema era no venderé cobre, oye, que nena, Kame, Hayumi, ye Onguajense del momento, ya yo he sabo, y paite Aputama e infortunado, se siga mi pointe Akoanga, acuevo, acribita, y paite Sin remedio, rojechata, si le falta, se ni ve Akoanga, acuevo, acribita, y paite Sin remedio, rojechata, si le falta, se ni ve Apoanta, erobi, aare, gaitu, pon a bandera Asecato, mi querida, to sufirse cobe Algún día les paganes ya cazaban dejen 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Música Yañandente, Makoana, Ayuay, Cuba Yañandente, Magoite, Saramo Se copen, se me cojare, Agenuva Yañandere, la mando a pecoico Coa, mañan de, Mantella, Gozá Coa, mañan de, Mantella, Gendú Upe, mares, en, de, Arroga, Diquido, Pañane, Morejú Coa, mañan de, Mantella, Gozá Coa, mañan de, Mantella, Gendú Upe, mares, en, de, Arroga, Diquido, Pañane, Morejú Coa, mañan de, Mantella, Gendú Coa, mañan de, Mantella, Gendú ¡Ca, mañan de, Marta, Gendú Coa, mañan de, Marta y Marta Coa, mañan de, Marta y Marta, Gendú Que, mañan de, Marta y Marta Yañandente, Magoite, Parkesi, monta Coabañan de mante ya ya po Coabañan de mante ya haza Bebarekocen derejeja eva Yucumajas de la señora Coabañan de mante ya ya po Coabañan de mante ya haza Bebarekocen derejeja eva Yucumajas de la señora Oigumajas de la señora Pe mantrañan de mante ya haza Bebarekocen derejeja eva Ay, mantén en mí de tranquilidad Peina usted, baraja, emita, neve Hay que actuar y ver que no hay que comprender Mumbare y mingoñe y mi ojo enje, vi De paciencia a mí, te barangón, neve Y te barangón, neve Y te barangón, neve Se pone en mí, tan vaya desea Pero ningún viva, maña, remedia Se paciencia a mí, te nave y sabe Porque la suerte ya la acompañaron, ya goza la vida Mamá y coge, y te acojan en mara, pese a ye y coja Se se mandó a acoñe, pero me temba a ese y tepa Bebe, lo lleve, va, pues, espere y que lo lleve Porque la suerte se muere un momento en el primer momento Aquello es consejo, ¿no? Aquello es consejo de ser ejate, miren, voy que pa Tú another, hoy me enojo, esa humida, mi gente A la buena suerte, amé, la gracia, el cerco, el mojo y vete Seico, mi seque, pepe, y seico, trajara, cae a soñar Mi felicidad después de la suerte, usted vaya andema Esa cama y te baña, dente, amá, la olla, iruna Ni le hice nada más, y ya se va a ir mi ja güere Si no ha en cuanto cuere, le lluvan ese bombo Alicena, llémeno, tanteo libre bointe Ja, ah, 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 ah Cosas seguras, no hay tori, la tanteo, coye, ya ponte Si la suerte, ña, no coente, upe, van a cada día A veces, na, ya pillay, ña, pensado, y mamore, ínte Seico, lo tanteo, amínte, si usted va libre hoy Con agua y que naje cama, de hecho, pelao, comenta Si me nego en esta vida, vendas a enseñar Y por antes a mi calma, te reyo por la alegría Hacen el auto cañida, hay con el atantea Hacen el auto cañida, hay con el atantea Hacen el auto cañida, hay con el atantea Bema, ya no falta beima, se me va, ebe Dice, ay, cobe, bebe, muara, mint Abo, abo, e, cozen, e, ni, ve Dice, ay, cozen, e, cozen, e, ni, ve Dice, ay, cozen, e, 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 cozen, A mi rato pa' no pico a ma' en mi dante me anderejé Ma' ese co' sería ya mi me talo vero joré Vente si vos te va, vente voy a enseñar a te va Yo seré co' ese co' también tenés a mi te Ma' ese co' sería ya mi me talo vero joré Que quiero, mo' itu, nochate wanna vero joré Mesa muere h Performe, yo alltsårestare A mi rato pa' no pico a ma' en mi dante me anderejé Coroja y Luz Icarua y Tapecero Pero Maeico ya está Mombureye te hagan a betta Agua pero a kiri Pero se añe ese mi A ve y como poeta A ya ver o alguna letra Hay pota de corregir Se copo bueno Joreo entero No está pecero Y ante a ve y con ero Ay con mi pernuella ve De maquinista maeta y que Ta maneja un mito y saba Upe y veo morir Y pa basta A ya yo puma Bésame Te encarga oye pengo ser lo mismo Y que te hace tata Se manda ya garrapata y pon a me va Y que te hace tata A este humi pecu A esa humi cuarentona A cara cuyo llemo pichona A we y baite ye Icarua y Tapecero O yujua o liquidata Los cuñaita lo guapata No hay cuase y mae Empresario ma guiveja En la pelota llana Con bae y gusto la saba La coche bella a correr Icarua y Tapecero ma guiveja O pa no gana la ruta La coña o pata ve Icarua y Tapecero ma guiveja Pero upe va a ver o re Icarua y coñan ma silbeta Y ande vengo a la riqueza Ruta y pon a me va Como regalo ya jupe Y por aro O pe androye pa gata La pe por aro Y ma pe ya jata Un mimo mırır mırır Icarua y Tapecero ma guiveja Icarua y Tapecero ma guiveja Ayer urebón neve Se perdona jamuá Que talle se camare Sufrija huayquá Se por en la llana A su ba angatá Después de mucho tiempo Del quera yujer No y me iros se cambia Man ser al humillel Upe no se sufriva Da ese y vacu en de be Upe y ser uke tente Hace bacu e ajax I abe a bojasá Se hidrobe o bojasuba Quebranto se llopuva, se añominta igual Después de mucho tiempo, se corra su jazú Dembora y jugaje cagüí, hace ayuye Ipajupayene, un mi tiempo pasado Yandé, yañueño a vos, colmáguare y saite Emanduabapande, acoña saitiporá Ataíte, yañueño a vos, yaebaque o yo pe Después de mucho tiempo, se quere ayuye No y me lo se cambiaba, se la enjumille No y me lo se cambiaba, se la enjumille Música Ataíte, yañueño a vos, yañueño a vos, yañueño a vos Daicuapo, naicuara, caete pa, yañueño a vos, yañueño a vos Ataíte, yañueño a vos, yañueño a vos, yañueño a vos Upe, vas a ver Te apama, yo y merez pensar Y a maicuara, upe, vas a ver Música Oingo, es que en poña, maña, jañue Peba, si, si, teba, ningo, hoy, hoy, ju Peba, coña, donde, yañue, poro Anima es de peña, ño quebranta Peña, no hay promesa, que no hay, yañue Primero, añe, teñe, yañue, ju Se coja, su fin, tengo, te salga, uh Ani, que eres, eres, a la hija Se coja, su fin, tengo, te salga, uh Ani, que eres, eres, a la hija Música Se coja, jamaricón, te mande, la negusta, jaiza Si ya, pillas, pama, ere, coa, bajare, hay, guante Marandere, que hay, por pensamiento, se abue, eres, cobeta Ay, ando, peiste, ma, a sufrir, eita, ma, sendre A sufrir, eita, ma, sendre Música De ese mo' aguara, de ese huere, coseñe mo' jorejaro Pana, al fin y al cabo, añe, entende, mi huere, terrián, gase Añe, pa' donde, otro, y te imaginas, la de pensamiento Ay, pon a tiempo, añe, calma, miro, y pon ahí, te ve Añe, calma, y te lo, y pon ahí, te ve Música Entero la culpa se agüere, copa pesera y junto a casa Ay, cumi, pe acá, ba, y, ja, cala, cui, ni, vuna, robia Y seren, mu, ma, ca, y, catu, ye, copa, e, atoppa Pese, mu, es, a la, y, va, pen, em, u, la, y, cu, vi Aceren, un, je, va, co, dan, be, be, tu, vi Otro, y, ve, tu, ma, se, be, yu, ha, mua Otro, y, ve, tu, ma, se, be, yu, ha, mua Brrime, mango, se, botte Ta pepe de jugan guayza Hay por a ningun con calma Yañe en mi oño ni ver Segun consejante me No ha esa pua la ince Me he preparado que se ocama Prejo y te está más andré Que tamo hacemos pensar Con lellejo de repente Má épico hay que nacame Presejamo hacer ella Que tamo in de la iguca Dejemos semana con el tiempo Hace de este momento Añe pero mañe quebrantá Bueno seré mi hijo en mí Tal vez coña no es destino Ya llevan así motivo Pra cae o yo es el hui Echa todo lo que tú en mí Ata puta se coate Más que mil feliz viaje Adiós seré mi hijo en mí ¡No! Más que mil feliz Te cosé, nebe y catuta, a declaramos Porque a dudas voy a pensar, gestaron Ningoy catuma, se mopiní No hay cola y coba, ope y se je huí Se mora y jupe, te despreciaron Ney catu ve y ma, a soporta vos No tante ata, mante bojí Se gusta la pena, tengo a ser Hey, bohingo, por hoja y juva De golpe te sema, caracuba Peisama, era, monde reje Bua época en tema, resolve La ne conciencia, pereña, nuba Hoy mero otro, la nera y juva Que molle con té, ma cereje Tante ni verón, nareco y chene Ni un problema, ma ebe, tepe Se ya y me mande, cargo y tepe Con anga y te huí, ve ma bojí Ajá, lo más en deje huí Una esperanza, coi pa ja y tepe Erebo se ve, toru pa y tepe Lo tante ata, mante a verí Upe, puijare, seré, ya huíbe, na huí, na mi ve Hey, Azucena, ay, coba, seguí, nepe, por emí Amá e azú, nera, pere No roje, sabe, guico, tezaga, usé Y un capotá, ya huí, temá Llega tú y me nere, a seré Amo e niter, ay, coja No puedo olvidar tu dulce caricia Que brinda hasta ayer a mi vida Una noche azul me diste el adiós Y a mi corazón una herida Mi vida, mi amor, ya no tiene fe Desde que partiste a la playa Si no vuelves tú ya nada seré No valgo sin ti, mi amada Ay, Ruperto, ya se vende el fondo No valgo sin ti, mi amor, ya no tiene fe Tezaga, moca, supe, ayer, uren, de Eru, ja, huá, seré, nape Ay, cuay, boima, va, pa, yo, cuay Opo, mi ja, huá, rey, coja Se azú, no voy, ay, señé, ay, canguro Esa semí, teñe, pez No puedo olvidar tu dulce caricia Que brinda hasta ayer a mi vida Una noche azul me diste el adiós Y a mi corazón una herida Mi vida, mi amor, ya no tiene fe Desde que partiste a otra playa Si no vuelves tú ya nada seré No valgo sin ti, mi amada No valgo sin ti, mi amor, ya no tiene fe No valgo sin ti, mi amor, ya no tiene fe